Apreciados estudiantes, hoy vamos a ver el curso de Administración Estratégica. ¿En qué consiste? ¿Qué campos abarca? ¿Qué consecuencias o efectos tiene en la empresa? Entre muchas definiciones y conceptos, entendemos que la Administración Estratégica es una ciencia y arte que da a conocer los conceptos básicos y herramientas analíticas para el diseño y ejecución de estrategias con el propósito de competir con éxito. El profesor Thomson nos dice que la Administración Estratégica es el proceso de creación de estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere al proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, así como implantarla y ejecutarla. La Administración Estratégica tiene tres grandes campos. Formulación de estrategias, implementación de estrategias y evaluación de estrategias. A estos tres campos se le llama proceso estratégico. En la formulación de estrategias, vamos a aprender a construir la visión y la misión de la empresa. En la visión, es decir, ¿en qué queremos convertirnos? En la misión, ¿cuál es la razón de ser de la empresa? Vamos a realizar también auditoría externa e interna. En la evaluación externa, vamos a utilizar la herramienta estratégica PESTEL, el modelo de las cinco fuerzas y el análisis competitivo, para construir la matriz de evaluación de factores externos F. Vamos a realizar evaluación interna, donde vamos a utilizar la herramienta estratégica AMOFIT, para construir la matriz de evaluación de factores internos F. Seguidamente, vamos a aprender a construir los objetivos empresariales a largo plazo. Una vez que tengamos los objetivos, vamos a aprender a realizar la formulación, análisis y elección de la estrategia. Para ello, tenemos que conocer las estrategias de integración, las estrategias intensivas, estrategias defensivas y las estrategias de Porter, es decir, las cinco estrategias genéricas de Michael Porter, para luego implementarlas en las áreas correspondientes. Puede ser en toda la empresa, como puede ser en alguna área funcional. Luego, vamos a realizar la evaluación de estas estrategias, que también están funcionando. Es decir, tenemos que medir y evaluar el desempeño. En esta vamos a utilizar la herramienta muy conocida, el tablero de mando, el Balance Scorecard. Todo este proceso estratégico podemos expresarlo a través de un plan estratégico, que no es más que el plan de juego de la empresa. Las empresas que no tienen un plan, es decir, un rumbo, un norte, no sabrán a dónde ir. Por eso que muchas empresas duran poco, quiebran o fracasan. En el mundo, las empresas que tienen éxito utilizan la administración estratégica en la gestión de sus empresas. Incluso, algunas empresas modernas ya cuentan con sus directores de estrategias, como es el caso de McDonald's. En el Perú, también utilizamos la administración estratégica para gestionar las empresas. Tenemos el caso de éxito de la implementación del proceso estratégico al Grupo F. Esta empresa, que tenía cuatro tiendas, hoy en día, con el uso de la administración estratégica, se ha convertido en un conglomerado, una gran empresa en el Perú. ¿Cuál es la importancia del curso de administración estratégica? El curso de administración estratégica es una asignatura eminentemente teórico y práctico. Te va a proporcionar como estudiante herramientas de análisis estratégico de empresa en un entorno sumamente cambiante, empezando con el diagnóstico situacional, formulación, implementación y evaluación de estrategias. Aprenderás que este proceso estratégico bien llevado va a definir el rumbo a seguir a través de una toma de decisiones de transformación a largo plazo. Te involucrarás sobre nuevas corrientes contemporáneas del pensamiento estratégico predominantes en la gestión de empresas. Conocerás que la orientación fundamental es la formación del capital humano para que tengan habilidades y competencias ejecutivas que permitan el fortalecimiento de las organizaciones. Preguntas como estas. ¿Por qué algunas empresas tienen éxito mientras otras fracasan? ¿Por qué el éxito se puede tornar en fracaso? ¿Puede una empresa que ha fracasado obtener el éxito posteriormente? Estas y muchas más preguntas de gestión son respondidas por la administración estratégica, por el proceso estratégico. Muchas gracias.